¡Vamos en la! ¡Oye! ¡Zapatea en el calle de Paciso Viejo! ¡Y ese es como ríos con el pie! ¡Arriba a Zapatos y Velocas! ¡Arriba a Zapatos y Velocas! ¡Y arriba a Zapatos y Velocas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saludito viejo! ¡Para la organización de San Miguel! ¡Saludito de Paciso! ¡Siempre agradecer con la que te sea compadre! ¡Sí! ¡Y ese es como un polino! ¡Sapareguen los apaginos! ¡Sí! ¡Sulip y Velocas! ¡Saludito! 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 Y esa batalla, y esa batalla, y esa batalla ¡Gracias! ¡Gracias!